Muy buenas noches, muchas gracias por estar en este espacio donde somos cómplices para hablar de la sexualidad al natural de la manera en la que nos ha sido regalada. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir aquí en esta cita donde podemos aprender, donde podemos preguntar, donde estamos totalmente a tu servicio para poder llevarte toda esta información que te acerque al placer y por supuesto al bienestar. Hoy tenemos muchas preguntas en el tintero y queremos dedicar este programa para ti para poder responder un poco más de estas preguntas, pero antes permíteme compartirte algo muy interesante que el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral encontró por supuesto buscando en internet. Y esto, fíjate, una chica lesbiana de 24 años se le ocurrió poner un anuncio en Craigslist diciendo que ella nunca había conocido un pene, que tampoco le daba como que mucha curiosidad, pero que estaba escribiendo ahí ese post en Craigslist como una forma de experimento a ver qué era lo que le contestaban. Cabe decir que esta chica estaba en Boston, el momento en el que ella posteó este mensaje fue a las 12.46 de la mañana y lo retiró a las 2.26 de la mañana, esto es después de haber obtenido 98 respuestas. Juntó todas sus respuestas e hizo un análisis estadístico bastante interesante, fíjate que aproximadamente en los primeros minutos tuvo muchas respuestas y conforme fue pasando el tiempo fue disminuyendo, esto le dio un promedio, estadísticamente tú sabes que hay que sacar promedios y todas estas cosas, de aproximadamente una respuesta por minuto. Sin embargo, los minutos de mayor respuesta fueron a los 12 minutos después de haberlo escrito. La edad promedio de las personas que le contestaron fue de aproximadamente entre 26 y 27 años y con una estatura y un peso un poquito más alto y un poquito más pesados de lo que es el común de la población. Sin embargo, el dato muy interesante es que considerando que la media de la longitud del pene es aproximadamente de 6 pulgadas, considerando un margen de más o menos 1. Lo interesante es que la mayoría, la gran mayoría de las personas que respondieron dijeron que estar arriba de 7.5, esto es, nadie aceptó tener un pene al menos en la medida promedio, por lo cual podríamos concluir que o las personas que andan visitando ese tipo de mensajes están más dotadas o bueno, por supuesto, podrían mentir mal, mentir más respecto a esto. Un gran porcentaje le dio su teléfono a la chava, algunos le mandaron una fotografía y a pesar de que ella pidió no fotografías de su pene, más del 6% de las personas que le respondieron mandaron una fotografía con su pene, incluso una persona que le mandó la dirección de su casa para que fuera a visitarlo. Las preguntas de entre todos los mensajes que recibió, buscando cuáles eran las palabras que más utilizaban, estaba pene, interesado, hombre, buscando novia, interesada, esperanzas, ¿no? Y aproximadamente le contestaron con un mensaje de 30 palabras, ¿no? Fíjate, 30 palabras se necesita para buscar un hookup o una persona con quien acostarte y esto es como bastante interesante, cómo es que cada vez hacemos más corto nuestro lenguaje a pesar de que eso fuera en inglés, la mayoría utilizando nombres o apodos o forma de decirle al pene más que simplemente pene, la gran mayoría de ellos utilizando un correo gratuito. ¿Para qué y qué es lo importante de toda esta información que les hemos compartido el día de hoy? Es realmente las redes sociales están tomando gran parte de nuestra vida cotidiana, no solamente aquella que forma parte de tu trabajo, mandar un correo a la empresa que puede estar del otro lado del mundo, a tus colaboradores, sino cómo es que cada vez la vida digital empieza a sustituir a la vida real y es que ya buscar, externar tus pensamientos, ya no necesitas de alguien a quien tener a un lado en un café y decirle, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que pues nunca he visto un pene, ¿no? Ya el simple hecho de tomar tu móvil, poner en Facebook, ¿sabes? No, no he hecho esto, tal cosa, tal situación, y es que de repente tendremos que a lo mejor ser sinceros que hay temporadas que a todos nos da por estar utilizando mucho Facebook o Twitter, según sea tu red de elección, y hay quienes caen en el extremo de estar reportando todo y cuanto les llega a suceder, y entonces es interesante ver cómo no solamente hay una parte de personas, como siempre sucede en cualquier relación complementaria, que aportan sus preguntas y sus dudas, sino hay un gran número de personas que están respondiendo y que están buscando la oportunidad de la diversión, del aprendizaje, de compartir, pero sobre todo de tener sexo. Y esa parte es algo muy, muy interesante, cómo las redes sociales están impactando cada vez más nuestra sexualidad. Justo te invito a que te quedes al último segmento, porque precisamente la nota curiosa de hoy también tiene que ver con las redes sociales, y por supuesto, lo sabes tú, todas las preguntas que nosotros tenemos en este programa llegan a nosotros precisamente gracias a las redes sociales. Esa es la forma en la que nosotros tenemos la comunicación contigo, que nos haces favor de escucharnos y de vernos, esa es la manera en la que recibimos tus preguntas, todo esto haciendo un análisis de cómo es que Facebook, por ejemplo, se ha convertido en una palabra que a lo largo de mi consulta diaria llego a escuchar, yo creo que dos o tres veces por sesión. Es frecuente que al menos un caso del día tenga que ver con algo que sucedió en Facebook. Y esto no solamente te lo comento como una cuestión estadística dentro de mi consultorio, sino qué tanto espacio le estás dando tú a las redes sociales para que afecten tu vida real, cuánto has depositado de la vida virtual a la real. Y también es que no creo que todos estemos exentos de eso. Claro que de repente es que pasó, le dijo, le puse, no le puse, voy a publicar tal cosa. Entonces, reflexionemos un poco acerca de las redes sociales que tienen mil ventajas para tu vida sexual, pero también están cobrando una que otra factura en este sentido. Y hay algunas preguntas que tenemos por responder, que siempre agradecemos, nos hagas favor de enviar. Tus preguntas las recibimos a través de nuestro correo, Pregunta arroba robertamedina.com a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Por supuesto, si buscas nuestra página Sexo con Roberta en Facebook, ese es un muy buen modo de comunicarse y de estarnos escribiendo tus preguntas. Una mujer pregunta, tengo una curiosidad, ¿qué es la eyaculación femenina? Si la eyaculación femenina existe, todas las mujeres podemos tener... Bueno, algún momento escuché una estadística que decía que aproximadamente, y espero no estarme equivocando, aproximadamente el 5% de las mujeres viven la eyaculación femenina casi desde el principio de su vida erótica y ni siquiera saben que es algo especial o particular porque ha estado acompañándolos a lo largo de su vida. ¿Todas tenemos la capacidad de emitir algún líquido durante el orgasmo en nuestro encuentro erótico? Sí, es siempre el mismo no. Y tendremos que entonces nosotros empezar a explicar que eyaculación femenina ha tomado su nombre de la eyaculación masculina que consiste en precisamente emitir o expulsar algún líquido seminal al momento del encuentro erótico. Se dice, o sea, quienes apoyan de que la eyaculación femenina viene de la próstata femenina, esto es el remanente, el tejido remanente de lo que debió haber sido la próstata en los primeros meses de desarrollo intrauterino. Para las mujeres se ha convertido el punto G. Y entonces, desde ahí que haya quienes dicen que en la eyaculación femenina hay PSA, que es el antígeno prostático, por lo que se piensa que es de esta forma. Hay quienes comentando a través, acerca de su sabor, dicen que es un poco más dulce que la eyaculación, que la lubricación y que entonces este líquido también varía en su viscosidad y la característica es que se da después del momento o durante el momento del orgasmo. Y entonces es un poco más líquido, es más abundante. Sin embargo, lo que se sabe es que muy probablemente para poder lograrlo hay que estimular el punto G. Hay que aclarar que no es la única forma para poder llegar a tenerlo, puesto que hay muchas mujeres que eyaculan sin que su punto G sea estimulado. Si tú no lo has vivido, una recomendación sería empezar a explorar el punto G como un indicador o para que vaya dándose esta posibilidad de que eyacules. La manera de encontrar el punto G es entrando y jalar la mano hacia adelante, puesto que está atrás del vello púbico, y empezar a explorar poco a poco hasta que encuentres un tejido. Hay quienes dicen que es como el tamaño de la avellana o del tamaño de una nuez y que está un poquito como hinchado, protuyendo. Y entonces ahí el punto G es como de jalar así, ¿no? De esta forma. Importante que tengas presente que el punto G no es la maravilla del mundo como se ha pensado. No es un timbre, como que tocas un timbre de la casa, lo tocas y la mujer ya se convulsiona, ¿no? En placer. Hay que ejercerle un poquito de presión, a diferencia del clítoris, que es solamente por contacto, pero esto puede ayudar a que la mujer tenga orgasmos más placenteros y también la eyaculación. Recomendación para la mujer. ¿Vas a sentir la sensación de como que te vas a orinar? Sí, efectivamente esa es la sensación. No pares, continúa y ten presente que no, no te estás orinando. Es justo que te estás acercando al momento de la eyaculación. Prepárate con unas sábanas, con unas cobijas para que te sientas más cómoda y, por supuesto, suéltate, que ahí viene el placer. Regresamos después de esta pausa comercial. Y por supuesto que para nosotros siempre es un placer poder recibir tus preguntas. Tenemos muchas formas de comunicarnos. La primera es nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com donde siempre estamos disponibles para poder recibir tus preguntas. Claro que también a través de nuestra página de fans en Facebook escribiendo sex.conroberta o buscando ahí sexo con Roberta le das me gusta y también a través de esos inbox nos puedes enviar tus preguntas. Claro que también nuestro perfil o bueno mi perfil personal en Facebook sexóloga de cabecera donde conversamos, platicamos, compartimos y también recibimos tus preguntas. Todos estos, además del canal de YouTube, son espacios donde estamos escuchándote, donde estamos leyéndote y recibiendo estas preguntas que para nosotros siempre es importante poder responderlas. La primera pregunta de hoy es de un hombre y dice, ¿cómo sé si mi novia está fingiendo sus orgasmos? Híjole, fíjate que a lo largo del tiempo en el que tengo consulta lo he platicado con algunos hombres y me dicen que de repente ellos observan que el cuerpo se tensa, que por los grititos, que por las formas en las que se acomoda. La realidad es que hay varios signos que nos hacen saber que la mujer está en esta etapa de la meseta ya casi a punto de llegar al orgasmo. Uno muy importante es la tensión, por supuesto, del cuerpo que se da, ¿no? La forma de la respiración que, por supuesto, es cada vez más agitada y es más superficial. Hay quienes hablan mucho acerca de ese fenómeno donde las piernas se tuercen, ¿no? Hay incluso quienes llegan a levantar los dedos de los pies. Por supuesto, el color de la piel cambia. Si te pudieras dar la oportunidad de ver la vulva, podrías identificar que también están los labios muy, muy rojos por tanta vasocongestión o tanta sangre que está ahí. Sin embargo, lo que realmente es imposible modificar y que no necesitas de este nivel de observación para poder darte cuenta es las mujeres, cuando tenemos un orgasmo, tenemos una contracción igual que ustedes de todo el músculo pubocoxigio. Esta es esta estructura de músculos que está en la parte baja, ¿no? Entonces, estos músculos, la contracción y también la contracción de las paredes vaginales y también del cuello del útero, todo esto da unas contracciones arrítmicas. Esa es la parte importante. Las contracciones son arrítmicas. Es como larga, corta, larga, desaparece, ¿no? Esas contracciones son la señal inequívoca de que una mujer está teniendo un orgasmo. Muchas de las otras, de las que te comenté, como los gritos, ¿no? La forma, curvear la espalda, voltear los ojos. Muchas de ellas pudieran ser imitables, pero lo que no pueden cambiar es esta forma de la contracción de la vagina, que por supuesto, si estás penetrándola, pues es muy probable que lo sientas. La intensidad con la que se da tiene que ver con dos cosas. Una, con la intensidad del orgasmo para la mujer y dos, con la fuerza que tienen o con la tonicidad que tienen sus músculos. Si es una persona que ejercita su vagina, pues obviamente va a tener mayor fuerza para poder presionarte y apretarte. Si no, pues bueno, va a ser más ligera la sensación, pero esa es una muestra inequívoca de que tu mujer tiene orgasmos. Quizá la otra también es, atrévete a preguntarle, ¿no? No siempre queremos saber la respuesta a este tipo de preguntas, pero eso realmente te va a dar la certeza de que están compartiendo en placer. Una mujer pregunta, ¿cómo le hago para decirle a mi amante que finjo mis orgasmos? Caray, más o menos la misma pregunta. ¿Cómo le hago para decirle a mi amante que finjo mis orgasmos? Bueno, esto mucho tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? Con esta comunicación que se da, pero igual creo que podría decirte que si lo haces, no lo digas nunca como un reclamo. Esto sería un elemento trascendental, ¿no? O sea, no vayas a esperar algún momento en el que le quieras reclamar o en algún momento en el que estén discutiendo por otra cosa y le digas, pues la verdad es que nunca he sentido un orgasmo contigo, porque esto podría transgredir su autoestima y muchos aspectos de la relación de pareja. Puedes hacerlo explicándole que para ti es muy importante lo que él sienta, que no te gusta o que has evitado tratar de hacerlo sentir mal y que la mejor forma que se te ocurrió o de como lo has intentado es fingiendo los orgasmos para no hacerles saber que no los alcanzabas. Dirían las abuelitas, ¿no? Siempre hay que dar el remedio y el trapito. Entonces, yo te sugiero que también trabajes en encontrar en tu propio cuerpo cómo puedes tener orgasmos para que al momento de que se lo hagas saber también le ofrezcas posibilidades de cómo él pudiera llegar a lograrlo. Si tú no hablas o no le dices o simplemente le dices, pues, ¿sabes qué? Ni me puedes hacer sentir nada. Obviamente esto va a ayudar a que no se sienta tan bien. Entonces, trata de explicarle cómo sí pudieras llegar a tener un orgasmo y sobre todo evita el reclamo, evita hacerlo sentir mal. Y recuerda que aunque no hayas tenido un orgasmo con él, pues, bueno, él ha dado lo mejor de sí. Y quizá si tú también lo haces al decirlo y ser sincera puedan encontrar más placer en común. Un hombre pregunta, ¿crees que sea bueno decirle a mi esposa que tengo fantasías cuando tenemos sexo? ¿Qué tiene de mal a tenerlas? Mira, las fantasías siempre están presentes en un encuentro erótico. Incluso durante el mismo encuentro, el hecho de pensar lo que sigue o lo que vas a hacer, o es que ahorita le voy a hacer esto y le voy a quitar y le voy a arrancar o le voy a morder, ¿no? Esa es una parte de una fantasía. Eso está alimentando la sensación de este momento. Así sea que estés pensando de hace dos minutos, es que la manera en la que me vio, como me desvistió, o lo que va a pasar en dos minutos después. Esa fantasía enriquece este exacto segundo y frecuentemente es difícil quedarse solamente en ese momento. Lo complicado empieza, porque no, bueno, no me dices si estas fantasías las tienes con alguien más, ¿no? Lo complicado empieza cuando eso es con alguien más. También puedo decirte que es frecuente que las personas lo hagan, que de repente recuerden a alguien más, que piensen en alguien que pudo haber estado en algún momento de su vida o que les gustaría estar. Eso no significa que la persona con la que estén en ese momento no la quieran, no la amen, sino que, pues bueno, la mente es muy libre y sobre todo en este momento en el que lo que menos buscamos tener es control, sino soltarnos y fluir. Entonces, esto sí sucede a unas personas más frecuente que a otras. El inconveniente sería si tú te encuentras en cada una de las relaciones estando en tu mente con alguien más. Ahí yo te diría que es un problema el que estás teniendo. Si no eres capaz de concentrarte en la persona y esta persona no es lo suficientemente atractiva, efectiva o lo que quieras para poder llegar a un orgasmo, ahí sí te recomendaría que reevalúes si aún te sientes atraído hacia esta persona y estás comprometido en tu relación. Si no es así, si es solamente de forma eventual o algo así, creo que también te diría que es probable que no sea muy bueno decírselo. Sabes, no siempre estamos dispuestos o disponibles para escuchar esto de nuestra pareja y mucho de nueva cuenta, como el caso anterior, tiene que ver con tu relación de pareja. Si entre ustedes siempre ha habido comunicación y los celos no son un tema presente, las cuestiones de autoestima y de seguridad no están, pues a lo mejor la relación pueda dar para que incluso esta fantasía se comparta. Pero cuando esto empieza a ser constante y consistente, llega un momento en que a la persona le es muy difícil pensar que tú no estás prefiriendo estar con alguien más. Entonces, tienes que evaluar tu relación de pareja. Tú perfectamente sabes, más que yo a través de esta pregunta, cómo es tu relación de pareja. Si tu relación crees que pueda aguantar esto y que después ella pueda entender que es solamente erótico y no te lo esté reclamando, pues bueno, adelante, puedes tomar esta oportunidad. Pero si tú crees que esto pudiera convertirse en un infierno en su mente de estar comparando y para ti en la relación, es probable que no sea el mejor momento para decirlo. Empieza a considerar, a platicar, a comentar algunas otras cosas previas como de, ah, mira, vi, o ya vístate el mujer o algo así. Y en función de cómo ella responda, probablemente te pueda dar una pauta de saber cómo irte aproximando a decirlo. ¿Tiene malo tener fantasías? Tu segunda pregunta, no. Es parte de lo que alimenta la vida diaria, no solamente el erótico, sino en la fantasía de a dónde voy a ir, qué deseo hacer de la vida, qué cosas deseo lograr. Por supuesto que es bueno tenerlas, siempre y cuando estés más en la realidad que en la fantasía. Siempre tienes que tener presente, el mundo real es aquí, es ahora, es con esta persona, no es allá en tu mente. Cuando permites que esto tenga el control, entonces no solamente son malas, sino tarde que temprano terminan dañándote a ti y a tus relaciones. Regresamos después de esta pausa comercial. Muchas gracias por tus preguntas. Te recuerdo, pregunta arroba robertamedina.com en nuestro correo electrónico Sexo con Roberta, nuestra página en Facebook y por supuesto nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todos estos lugares a tu disposición. También mi Facebook personal, Sexóloga de Cabecera, donde podemos recibir tus preguntas, que siempre es un placer responder. Una pregunta más dice, ¿cuál es la diferencia entre fantasías y fetiche? Si tengo un fetiche, estaré enferma. Bueno, fantasía básicamente habla acerca de la posibilidad de realizar un, ¿qué será? Una actividad, tener una conducta, tener una acción relativa, en este caso, a algo que te erotice, algo que despierte en ti el deseo como tal. Cuando está en la fantasía, no significa que se lleve a la realidad. Muy probablemente forma parte de lo que tú piensas mientras estás erotizándote o con una pareja, pero eso no significa que llegues a hacerlo o que realmente haya un deseo de que esto se lleve a cabo. Sin embargo, el fetiche es cuando se le otorgan características y la potencialidad de despertar el deseo en ti a un artículo, el cual puede ser cualquiera. Y entonces, una vez que para ti este artículo forma parte de tu repertorio erótico o bien de tu atracción, este forma parte frecuente de tus encuentros. Puede ser eventual, que algo que consideres tú como algo placentero, que pudiera ser la lencería, algún set que pueda ser eventual o pueda ser preferible o preferente. Y esto significa que lo vas a estar haciendo constantemente o que pueda ser exclusiva, que es si no está tal elemento, entonces tú no puedes tener un encuentro erótico porque no te es placentero. Mientras sea una actividad de elección frecuente, incluso y tu pareja con quien lo vives está bien y no infliges el respeto a otra persona, pues realmente no tienes de qué preocuparte. Disfrútalo, vívelo, gózalo. Hay multiplicidad de fetiches, desde los zapatos, quizás es el más conocido, la ropa interior, las medias, no sé, látigos, esposas, látex, mil de fetiches, ¿no? Dependiendo la subcultura en la que tú te manejes. Pero si llega el momento en el que este elemento necesites que esté presente para tú poder vivir un encuentro erótico, ahí tenemos un problema. Todas las expresiones sexuales, las expresiones comportamentales de la sexualidad o manifestaciones de la diversidad erótico-afectiva o cualquier otro nombre que alguna otra escuela de sexualidad le haya dado, siempre tienen esta excluyente que es únicamente cuando no es exclusivamente necesario que aparezca, puesto que entonces ya estamos hablando de una cuestión de parafilia que puede afectar profundamente tu capacidad de relacionarte con los otros. Y entonces, mientras esto no esté sucediendo, pues bueno, tú diviértete, disfrútalo y siempre recuerda, el respeto a tu propio cuerpo, al cuerpo de las otras personas es lo único más importante. Un hombre pregunta, tengo la idea de que mi semen tiene un sabor muy fuerte, ¿cómo le puedo hacer para saberlo? Híjole, la primera respuesta que yo te daría es, ¿ya lo probaste? ¿No? Porque me parece muy interesante, cuando yo doy conferencias, que por cierto, si ustedes están interesados de que vayamos a dar alguna conferencia a su ciudad, pues entonces solamente tienen que contactarnos y marcar 681-1993 para que nos inviten a sus eventos. Pero bueno, cada vez que doy una platica, les pregunto a los hombres asistentes, ¿no? ¿Cuántos de aquí han probado su semen? Y me llama mucho la atención que nunca ha subido de un 10, 15% de las personas que están ahí levantan su mano que sean hombres, ¿no? Es incluso más común que las mujeres hayan probado su lubricación a que los hombres hayan probado su semen. Y esta es una situación bien interesante. Siempre les digo, bueno, ¿por qué si ustedes no se han atrevido a probarlos, la gran mayoría de los hombres quieren que las mujeres se los traguen, ¿no? O mejor o peor aún, no sé, dependiendo del enfoque, quieren todavía que se los disfruten así como si fuera película porno, que se los embarren y todo. Entonces, bueno, si tú no los has probado, ¿cómo quieres que alguien va a dos prueben? Entonces, lo primero que te diría es, ¿ya los probaste? Y lo segundo es, bueno, pregúntale a tu pareja. Esta es una pregunta que puede ser así como medio capciosa, ¿no? Porque obviamente eso pondrá en evidencia si ella ya lo probó, el de alguien más. Y si eso no te importa, pues bueno, es un buen referente. Y si en la primera o en la segunda prueba de tuya o de tu pareja lo sigues reconociendo, entonces puedes acudir a un médico nada más para asegurarte que esto esté dentro de los parámetros. Algo que te puede dar una clara situación en ese sentido es el olor, ¿no? Recuerda que a veces confundimos por la manera en la que funciona nuestros sentidos del olor y del gusto y a veces es que huele fuerte, pero no necesariamente tiene un sabor fuerte. Y la otra es, hay productos, sobre todo hay que cuidar la dieta y eso también modifica el sabor de tu semen. Si comes muchas frutas, si comes poca carne, eso va a hacer que entonces no haya tantas toxinas en tu cuerpo y haya un sabor más adulzado. Entonces, también la dieta que tú ingieres, por ejemplo, la cerveza y todo esto, hace que el sabor sea más desagradable y eso es también importante que pongas atención, ¿no? Entonces, bueno, date a la tarea de buscar cuáles son los elementos que endulzan o que acidifican el semen para que también puedas darte una idea al respecto. Una mujer pregunta, ¿a qué edad debo empezar a hablar de sexualidad con mis hijos en el momento en que tus hijos salen de tu interior? La sexualidad es algo que se va enseñando desde el primer momento de vida. No necesitamos esperar a los 15, 16 años sentarnos a un lado y decirles, a ver, ahora te voy a explicar cómo es la vida. La realidad es que cada cosa que nosotros hacemos y dejamos de hacer, nos está explicando nuestro concepto de ser hombre o de ser mujer. Y entonces, desde la manera en la que decides vestirlos, si los vistes de rosa, si los vistes de azul, si juegan con carros, con muñecas, si los dejaste correr, que se subieran al árbol, aunque trajera una falda, todo esto nos va educando de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Si decidiste separar las actividades en casa de los niños hacen la basura, las niñas hacen tal cosa, todo esto va creando un constructo y eso también habla acerca de sexualidad. Y les estás enseñando cómo va a ser su relación de pareja con un hombre o con una mujer. Entonces, la sexualidad se va aprendiendo diariamente con las actividades, con las acciones que lo haces, pero sobre todo con el ejemplo que tú le das. Si tú con tu pareja eres capaz de permitir los besos, los abrazos, quizá el pellizco de nalgada mientras se está cocinando, ellos van a entender que la sexualidad pues es algo natural, que no es algo que se tenga que esconder, que no es algo que se tenga que sentir culpable. Si eso no ha estado dentro de casa, entonces es más probable que puedan sentir como esta confusión al respecto. Hablarlo también de una forma natural, cuando lo sientas y es como todo un acto de ceremonia, eso puede generar como más tensión y más ansiedad a que si lo hablas como naturalmente de oye, ¿qué ha pasado en la escuela? ¿Ya te gusta alguien? ¿Qué onda con tus amiguitas? ¿Ya andan con alguien? Pon atención a lo que te dice, ¿no? Muy probablemente ya te haya dado algunos indicios de ah, mira, este fulanito ya tiene novia o sutanito ya tiene, este, anda pretendiendo a alguna persona. Entonces, pon atención a esto que eso también te puede dar información de cómo empezar a hacerlo. Mi esposa quiere que usemos juguetes sexuales. ¿Qué quiere decir ella de mi desempeño en la cama? Mira qué interesante. Creo que algo que daña mucho la sexualidad a nosotros, los seres humanos, es que directamente pensamos que los deseos de la otra persona tienen que ver con una incapacidad que nosotros tenemos y esto no es así o no siempre es así. efectivamente hay momentos en los que los juguetes sexuales pueden sernos de gran ayuda para poder mejorar algunas áreas de oportunidad que tenemos y bueno, incluso hasta facilitarnos la vida. A veces no es que no podamos hacerlo sino que bueno, pues también es mucho más fácil un aparato que tiene baterías al estar con la mano media hora con algo. Entonces, no, es importante tener presente lo siguiente, los deseos de mi pareja no surgen cuando yo no soy capaz de hacer algo, surgen porque son antojos, porque probablemente lo vio en nuestro programa en alguna edición anterior y se le antojó a alguno de los juguetes y eso no significa que tú estés teniendo un mal desempeño, significa que tiene la confianza de acercarse contigo y decirte ¿sabes qué? Se me antoja, ¿cómo ves? ¿vamos? ¿no? Y entonces, si tú tienes presente que tu pareja está teniendo confianza contigo, quizá le puedas responder ¿sabes qué? Vamos. O no sé, la verdad es que no sé, cómo me vaya a sentir, pero bueno, por lo pronto vamos, lo compramos, lo probamos y ya te voy diciendo, ¿no? Y así se van construyendo las decisiones en pareja, probando, prueba y error, esto no me gustó, esto sí. Mi sugerencia sería, no empiecen con juguetes de penetración, empiecen con juguetes como las balitas, que eso te ayuda a sentir la vibración por todo tu cuerpo, aprender a jugar con ella, aprender a experimentar, tener orgasmos más rápido, y conforme les vaya gustando, pues ya pueden ir optando por juguetes más grandes o de penetración, pero siempre teniendo en cuenta que cuando mi pareja me pide algo, no significa que lo estés haciendo mal. Me gusta pensar que tiene que ver más con la confianza y la claridad que hay en la relación de pareja, la complicidad, donde todavía te esté invitando a ser parte de esta fantasía, en ti está decidirlo, preocuparte o castigarte. regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. y terapeuta sexual, sentí, terapeuta sexual, y terapeuta sexual, y terapeuta sexual.